La unidad incontrolable de estar cerca de los animales. Soy adicto a la adrenalina que me transmite encontrarme con grandes depredadores. ¡Me encanta esto! Me llamo Arturo Islas Allende, soy mexicano, y quiero que me acompañes a la experiencia más salvaje de tu vida. Arturo Islas Allende, señores. Aquí en el Estudio de las 9, papá, estrenaste tu programa por Azteca 7 y fue un mega trancaso. Sí, la verdad no esperábamos que la gente... Bueno, sí esperaba que iba a disfrutar la naturaleza, pero de verdad yo creo que era un contenido también incluso para la televisión abierta, arriesgado. Estamos acostumbrados a ver estos contenidos en Discovery, en Nat Geo. Y Azteca, bueno, pues se juega a esto conmigo, le mete todas las naranjas a Indomable por Naturaleza y resulta que funciona bastante bien y se refleja incluso en los números, ¿no? Hay mucha fidelidad del programa. Las personas que lo sintonizan se quedan. Ya ves que ahora existen muchas mediciones, ¿no? Además del rating, hay N cantidad de mediciones. Es un programa muy fiel para el espectador. Es decir, el espectador se queda enganchado, lo disfruta, se divierte. No es este documental en donde ya cuando llegó el pingüino con los pececitos, después de cuatro horas que te lo contaron, ya estás babeando y roncando. Esto trata de... Sí, porque sí, pa. Muy dinámico. Es muy dinámico. Yo me la estoy rifando todo el tiempo. Mi vida muchas veces sí corre peligro, pero feliz de ser mexicano y de poder representar a México con un documental, un contenido como este. Oye, y eso es importante que lo menciones, que eres mexicano. Porque la verdad es que hemos visto ya este tipo de programas en Discovery, en Agio, en muchos donde vemos extranjeros. Claro, claro. Pero no hemos visto un mexicano ver la fauna mexicana, por ejemplo, y no sé si lo vayas a hacer. Sí, sí, sí. Pero es importante, porque a veces la gente de ciudad dice, ¿sabe qué me importa, no? Te platico. Indomable por naturaleza se han filmado más de 180 animales mexicanos. La serie yo inicié y luché mucho porque fuera mexicana al 100%. Esa es una de las razones por las cuales yo decidí alejarme de la opción de Discovery Channel. Te platico que Discovery estuvo muy interesado. Sí, hay formatos parecidos, pero te puedo decir que hay un par de momentos ahí que la gente de Discovery Channel le tomó 20 minutos decir, queremos esto. Y en Estados Unidos. Porque hay algo que nunca se ha visto en la televisión de este tipo, por la manera en la que filmamos. ¿Y sabes qué es un poco? Hace poco le preguntaban a Guillermo del Toro que él cómo se sentía como mexicano, o qué era lo que lo hacía ser mexicano, incluso en su trabajo. Y decía, el ingenio mexicano. Sí, totalmente. Está cañón, ¿me entiendes? Y no mal por naturaleza todos me preguntan, bueno, ¿vale millones de dólares? Sí, es una serie que cuesta una lana, evidentemente, pero el ingenio mexicano nos ayudó mucho a poder hacer que incluso las canes internacionales dijeran, ay, cañón. O sea, esas cosas que no hemos visto en otros programas. Hay cosas que no has visto. Oye, pero tú eres actor. Sí, sí. Tú eres actor y de repente dices, bueno, pues me voy a agarrar una araña, pero mejor la dejo y agarro otra araña. ¿Sabes qué pasa? Que con la actuación fue un tema en el que yo siempre fui admirador de Steve Irwin y Jeff Corwin. Y Steve Irwin es el cazador de cocodrilos. Sí, sí, sí. Él murió, ¿no? Todos sabemos quién es, pero cuando murió, quiero que te des cuenta que hay muchas personalidades y gente del medio artístico o público que ha fallecido y pasa sin pena ni gloria. Y Steve Irwin es un tipo que su muerte pesa, o sea, pesó. ¿Por qué? Porque imagínate que tú pensabas en Australia y pensabas en Jeff Corwin y te acordabas de él y puso el nombre de Australia en el mundo. Ay, 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 se te está saliendo algo de ahí. No pasa nada, este es un pitón burmés que yo rescaté hace cinco años. Y cuando digo rescaté, porque luego las personas no saben, este pitón ya no puede ir a la libertad. A veces la gente dice, que lo dejen libre. Este no puede. Este nació en cautiverio, lo compró una persona, se dio cuenta que empezó a crecer muchísimo y dijo, no puedo tenerlo más. Y lo que hago con Indomable por naturaleza y con mis negocios, gran parte de lo que se consigue económicamente, lo invierto con un equipo de veterinarios que trabajan con nosotros, de biólogos, ahorita que me decías lo de que yo soy actor. Me rodeé de gente muy relacionada con los animales a partir de esta admiración y trabajamos para diferentes proyectos para ayudar a algunos animales. Entonces, este necesita un lugar especial, unas placas térmicas especiales y lo que me ayuda este pitón es a veces acercar a las personas a que venzan sus miedos a través de la naturaleza. Y lo superan y la pasan bien y es formidable. Yo creo que también estos formatos de la televisión en donde tienen que maltratar animales para ganar rating es pésimo. Hay que tratarlos bien y he luchado por que eso suceda. Pero retomando el tema, sí, actor, fíjate que hice todo eso porque yo sabía que cuando tuviera un cocodrilo a unos centímetros de mí iba a tener que tener el temple para poder decir las cosas, ¿no? Y ya después de que me dirigió el maestro Odiseo Vichiri y me daba notas de cinco horas, yo sabía que lo iba a poder superar. Maestro, le mando un abrazo. No, Odiseo es increíble. Es maravilloso. Y volviendo al tema de México, a mí me interesa mucho México. México es el cuarto país en el mundo con biodiversidad. Sí, sí, sí. Gracias, por ejemplo, a la selva lacandona. En la selva lacandona, por ejemplo, el jaguar ya casi no se ve. Claro, claro. Y ese tipo de cosas, como te decía antes, a lo mejor una gente de ciudad dice, a mí que no importa, ¿no? Sí, sí. Es algo superimportante porque... Híjole, qué tema tan delicado. Me enfrenté a algo muy cañón en la serie, ¿saben? Nosotros perdemos un gran porcentaje de selvas mensualmente. De un 100% de selva que México tenía, estamos hablando de que hoy tenemos menos de un 20%. Y algunos estados únicamente tienen el 7% de lo que tenían antes vegetación. Cuando yo cría unas tomas muy abiertas, me encontraba lugares de selva y lugares de ganado totalmente depredados para que el ganado pueda vivir. Eso va delimitando a las especies. Hay proyectos muy interesantes de jaguares, ¿no? Hay gente que está haciendo cosas maravillosas, generan corredores y si el jaguar te come una de tus reces o de tus vacas, te voy a pagar el triple por esa. Pero eso, ¿quién lo tiene que solventar? Lo tienen que solventar un grupo y un proyecto que sea confiable porque es difícil conseguir la lana, ¿sabes? Cuando yo quería ser indomable por naturaleza, pues obviamente me daba cuenta que la gente no creía en esto. Y que decían, bueno, ¿este loco qué? ¿Cómo que va a estar con los cocodrilos? Me tomó 10 años, 5 años de estar filmando y 10 años cuando con Luis Fernando López, que es uno de los productores asociados de este proyecto, decidimos, vamos a hacer este sueño realidad. Y pasa un poco como un parque de diversiones que conocemos todos en la Riviera Maya. Es uno de los parques de diversiones más visitados en Latinoamérica. Todos sabemos cuál es. Ese parque de diversiones cuando el dueño les decía, y lo sé esto por sus contemporáneos, oye, voy a hacer un parque de diversiones donde vuelen guacamayas, donde podamos ver el juego de pelota. Le decían, estás completamente loco. Y hoy en día es el parque de diversiones hit de Latinoamérica, aparte con un mensaje de cuidado del medio ambiente. Sí, porque somos muy persistentes y muy necios y muy tercos para lograr nuestros sueños, que así también somos los mexicanos. Y eso es muy importante. ¿Tú estás casado? ¿Tienes novio o qué? Estoy casado, estoy esperando una bebé y tengo un hijo de dos años. ¿Y qué? Hijo humano. Oye, cuéntanos dónde está tu programa. ¿Dónde lo podemos hacer? ¿A qué hora? 11 y media de la mañana, todos los sábados, por Azteca 7. Los espero a disfrutar una maravillosa aventura con animales mexicanos. Hay que ser orgullosos en México. Hay que ser orgullosos en México.